Hoy día es una fecha para reflexionar, es el Día Nacional de la Mujer, pero todavía hay mucho trabajo, mucho camino por recorrer en cuanto al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, sobre todo en el tema de la violencia. Los casos suman, las situaciones de extrema violencia contra la mujer tampoco cesan, casos de feminicidio. Entonces, si bien hay políticas, pero es importante que desde las autoridades se repiense de que es necesario reforzar las políticas estatales, generar políticas departamentales y municipales para poder seguir en la lucha de la violencia contra la mujer. El mensaje desde la Defensoría del Pueblo para todas estas mujeres valerosas, estas mujeres que luchan el día a día por sus familias, por sus hijos, por ellas mismas, de que la lucha no debe cesar, la lucha por el ejercicio de nuestros derechos, por vivir una vida plena y libre, sin violencia, va a continuar. Pero es una lucha de todas y todos y hay que estar unidas, ¿no? Para poder avanzar en esta problemática que nos afecta tanto a las mujeres. Un abrazo fraternal a todas las mujeres del Departamento Pano, del municipio de Curija y el compromiso desde la Defensoría del Pueblo de seguir peleando, de seguir luchando, porque nuestros derechos se respeten y podamos también ejercernos pleno. A nivel departamental, este año tenemos un caso, en este caso ya la vemos todos los que tenemos en la Toria Inventoriada. Y bueno, pues, si bien somos uno de los departamentos que menos cantidad de casos tiene, pero alarma la realidad sobre la violencia extrema contra las mujeres, ¿no? Los casos de que los estudios siguen sumando la forma en la que las mujeres son muertas a manos de sus parejas, cada vez son más preocupantes, son... la forma es cada vez más agresiva, más violenta, la forma en la que se da muerte a las mujeres. Entonces, eso también nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Entonces, es un trabajo constante, permanente, desde los medios, la sociedad, la familia. Bueno, esperemos que este trabajo de prevención se siga haciendo. Es un trabajo en el que hay que insistir, hay que persistir y no desistir, ¿no? Porque si no seguimos trabajando sobre estos temas, la violencia no va a cesar y los índices van a seguir en aumento.